Hábitos y costumbres alimenticios que mejoran nuestra calidad de vida. Productos regionales de buena factura para mejorar la nutrición. Comidas doradas y comidas chatarras. Así son las cosas del buen comer. La columna de Ana Niño, médica veterinaria de la ciudad de Rafaela, es un espacio destinado a divulgar la cultura quesera de las pequeñas producciones, para que se conozca la historia que existe detrás de cada producto. Auspicia este momento en Así son las cosas, CAPOC, Cámara de Productores Ovinos de Córdoba. Y desde el norte trae los quesos de los que va a hablar hoy Ana Niño. Hola Ana, buen día. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás Gisermo? Hola a todos los oyentes. Pero qué recibimiento, por favor. Ya me estoy diciendo salsa. Bueno, por ahí empezamos con los quesos artesanales. Por ahí empezamos. Pero te voy a dejar una frase. Un queso representa un pueblo como una bandera de un país. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Me están reclamando oyentes de su espacio, que además de queso, hablemos de maridajes con vinos. Un día lo vamos a hacer. Pero eso será para otro momento. Lo vamos a hacer cuando terminemos de recorrer el país, que lo vamos a terminar muy pronto con la zona del sur. Y después vamos a empezar con maridajes de vinos, de frutas, de dulces, de té. Pero ahora vamos a, para que la gente conozca dónde se encuentran y no todos producen leche de vaca. Y hoy nos vamos a Salta, a Jujuy y a La Rioja, donde son grandes productores de leche de cabra. Y empezamos con los Aurelios, una empresa familiar dedicada a la producción de queso de cabra. Están en una región llamada La Merced, a unos 35 kilómetros de Salta capital, y tienen un campo que fabrica queso de cabra en 8 hectáreas. Y el gerente de esa empresa y dueño de esa empresa es Marco Aurelio, un veterinario que está dedicado de lleno a la producción de quesos de cabra, porque él tiene origen español, y entonces quiso replicar lo que sus ancestros hacían con los quesos manchés, utilizando la región, utilizando, ya hemos hablado mucho de pasturas, de razas. Entonces esos aromas, esos sabores, se van directamente a los quesos. Elabora queso de pasta dura, semidura, blanda, yogures, leche, así que ese es un gran referente en Salta. Y después nos corremos un poquito a Cafayate. Y no solo de vinos vive Cafayate, los grandes vinos de esa región donde está Domingo Hermano, que también ahí en los valles canchaquíes hacen quesos de cabra, una exquisitez. Y comenzaron en el año 2004, solamente con 380 litros por día. Y ahora crecieron, tienen una responsabilidad social y una sustentabilidad ambiental para que estos quesos sean, aparte, orgánicos. Y después nos corremos un poco a fincas pantanitas en Coronel Moldes, allí en Provencia de Salta también. Y esta finca tiene una casona antigua del siglo XIX. Era una puesta de arrieros que venían y hacían sus paradas desde la antigua Huaychipas hacia la ciudad de Salta. Esta finca es un emprendimiento agropecuario con varias unidades de negocio. Tienen, ¿sabes qué? Grandes producciones de tabaco desde un museo del tabaco. Y Valentina, que es la dueña, hace quesos de cabra. Hizo un queso especial típico que se llama Muna, que en Tichua quiere decir Alma. Es una maravilla esta mujer lo que cocina y lo que difunde de toda esa región. Lo que pasa es que esa gran región del Valle del Erma eran grandes productores de leche de cabra. Pero con las restricciones, con las leyes que hacían que las pequeñas producciones tuvieran las mismas obligaciones que las grandes empresas, entonces empezaron a desaparecer y quedó nada más que esta finca. Valentina creó este queso, pero fíjate lo que prepara. Hace una reducción de almíbar con vino micela de la zona de los molinos y agrega cedrón de campo, pimienta de jamaisa, ese menjuge, digamos, se lo pone arriba a este queso Numa de cabra. Imagínate lo que debe ser, pero ya me estoy palareando la exquisitez con cosas regionales. Y después tenemos otra relación que se llama Amasuyo, en el Palacio Catasto, también productores de queso de cabra. Ahora nos vamos a Jujuy, cruzamos a Jujuy y tenemos la Huerta Tambo. Esta empresa es la empresa más grande del país productoras de queso de cabra. Procesan alrededor de unos 5.000 litros de leche y también hacen criollo de cabra, semiduro, salvo, proboleta, ricota dulce de leche y hacen leche en polvo de cabra. Fijate vos, supongo que habrá muchas personas que se adornan ahora que existe leche en polvo de cabra, que existen todas estas producciones, no las podemos nombrar a todos porque necesitaríamos muchas horas, pero en cada una estamos reflejando las producciones artesanales de esta región. Y finalmente nos vamos a La Rioja. Y en La Rioja tenemos la cinta El Huayco. Esta es una historia muy linda porque es de un francés, yo le digo el francés enamorado, que vino desde Burdeos, trabajó mucho tiempo en cancifería francesa, era chef, y después terminó en Aguas Blancas, así en La Rioja, en una zona increíble y que hace quesos de cabra y dulce de leche. está muy posicionado y también Miguel hace dulce de nuez y vino también casero a partir del Malbec. Eso conjuga todos esos productos con los quesos de cabra. Y finalmente nos vamos a la cooperativa General Ocampo, allí son productores de queso de cabra, esos tienen un gran problema, 300 milímetros anuales de lluvia, con eso se tienen que conformar y producir. Imagínate las cosas que tienen que hacer para producir leche. Pero son muchos los productores, cuando decimos 40 productores caprinos, es mucho, es mucho porque no toda la gente produce leche de cabra, con un promedio más o menos de 70 madres. Ellos hacen el cabrito lechán, pero a su vez le agregaron este valor agregado de hacer quesos. Los venden muy bien porque se han posicionado muy bien y que hacen desarrollo en la región. Así que con este pasaje medio rápido les cuento que nuestro país tiene mucho desarrollo regional, muchos pequeños productores que necesitan ser conocidos. Ana, muchísimas gracias por ese viaje y qué tentador, otra ruta láctea para hacer. Otra ruta láctea para hacer de leche de cabra. Recordemos también que la leche de cabra se utiliza porque es más rendidora, porque mucha gente tiene la cabra, no tiene la vaca y también porque la gente que es intolerante a la lactosa puede consumir estos productos que son muy, muy nutritivos y se asemejan bastante a la leche materna. entonces los que son intolerantes a la lactosa pueden consumir estos productos y tenemos un país con muchísima producción. Ya se van a venir los maridajes. Oyentes, gracias Ana, buena semana y buenos quesos. Y buena semana para todos.